Bueno, 7 de la mañana, 12 minutos, esto es El Primer Café, los invitamos a que nos sigan en nuestro Twitter, también los invitamos a que nos visiten en arroba canal capital, ahí también nos pueden seguir y también si quieren comentar con nosotros, enviarnos alguna comunicación, alguna sugerencia, ahí estamos pendientes. Regañarnos, regañarnos, en fin, lo que sean, insultar mis gafas, lo que quieran, aquí estamos dispuestos. El correo es elprimercafé, arroba canalcapital.gov.co. Bueno, Manolito, antes de que usted me cuente este tema de café picante, le cuento que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atiende en este momento un accidente que se presenta en la calle 74 con la carrera 50. Calle 74, calle 74. Eso es 12 de octubre, más o menos. Con carrera 50. Hay un poste de la ETV también afectado, tres personas lesionadas, esperan valoración, se chocaron dos carros. Es una noticia que se presentó hace unos 20 minutos allá en este sector, en la calle 74 con carrera 50. Cuenta tres personas lesionadas que en este momento están siendo valoradas por el personal médico y por los bomberos. Bueno, Manolito, ahora cuénteme, sigamos pues con este tema que hemos estado hablando, de esa reunión que hubo ayer para hablar del tema de la valorización entre los voceros de las bancadas del Consejo y el alcalde. ¿Por qué no fueron Marco Fidel Ramírez y por qué no fue Juan Carlos Flores? Regáleme un tintico y ya le cuento porque es que esto es picante. Bueno, el doctor Juan Carlos Flores desde un principio lo dijo. Y le regalo agua además. Exactamente. Desde un principio lo dijo. Yo quiero discutir estos temas aquí en el Consejo de Bogotá, en los debates que se dan en el Consejo de Bogotá, si se toman decisiones. Él no está de acuerdo con que se suspenda el cobro. Él dice, se puede revisar y se puede aplazar y desde un principio ha tomado esa posición. El doctor Marco Fidel Ramírez dijo, yo no voy a una encerrona que me haga el alcalde allá. Fue la palabra que utilizó exactamente. Lo cierto es que ayer cuando reporté yo quiénes eran los directores de la bancada, muy amablemente me llamó el doctor Marco Fidel Ramírez y me dijo, Manuel, le quiero decir que yo no voy porque no estoy de acuerdo con que esa discusión se dé en el despacho del alcalde. Simplemente quiero dejar esa constancia y prefiero que esas discusiones se den en el Consejo de Bogotá. Muy bien. Oígame, hay como dos tendencias en general con este tema de la valorización, ¿no? Sobre la resolución de la valorización. Sí. Volvamos otra vez. ¿Cuáles son esas dos tendencias? Las dos tendencias es, unos quieren que se suspenda, otros quieren que se haga nada más y nada menos que el aplazamiento. Sin duda, el aplazamiento, la que prefiere el aplazamiento, todavía no ha salido la resolución, la que prefiere el aplazamiento es la doctora María Fernanda Rojas. Los que prefieren en este caso de suspenderla de pronto es el secretario de Hacienda y el secretario privado. Sin embargo, la teoría de la doctora María Fernanda es que no se puede dar esa cultura de no pago y un aplazamiento pues contribuiría a que se diera a esa situación así. Sí, mensaje. Lo cierto es que... Y en el Consejo también hay gente que dice, ojalá se suspenda, otros ojalá se aplazan. Exactamente. Yo creo que va por el lado del aplazamiento, más que de cualquier otra cosa. Porque, de todas maneras, ya este cobro está autorizado por el Consejo. Lo que se quiere hacer es una reforma al 180 porque hubo errores de inequidad. Y eso hay que ser claros. Los hubo, los hay y eso es lo que hay que corregir y es lo que quiere corregir el Consejo cuando llegue el acuerdo en el día de hoy. Siete de la mañana, 16 minutos, vamos con Joana Arroyave, quien se encuentra en el hospital de Gativá. Sí cuenta con los recursos para atender a la gente, para contradecir informaciones que decían todo lo contrario. A ver, ¿qué nos dice Joana Arroyave? Nuevamente, muy buenos días, Joanita. Mauricio Liliano, Manolito, muy buenos días a los televidentes también, que tengan un muy buen viernes. Pues les cuento que en este momento me encuentro en el hospital de Engativá. Sí, el famoso hospital que todos ustedes dicen que es el malo, que es el pésimo, que no tiene capacidad para atender a los pacientes. Pues les cuento que esto no es cierto. Y no lo va a corroborar el doctor Jaime Quintero, gerente del hospital. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al primer café. Y cuéntanos más sobre esto, ¿el hospital sí está en capacidad de atender a los pacientes? Sí, buenos días a todos. El hospital Engativá cuenta con una de las mejores infraestructuras de los hospitales públicos de Bogotá. Contamos con todos los recursos en este momento, no tenemos ninguna dificultad en términos de atención de los pacientes. Y pues desafortunadamente ese estigma o ese mal conocimiento de la gente, de la percepción de la gente, creo que es bueno resaltar que en este momento ya no es cierto. Nosotros de hecho creo que nunca hemos estado en esa categoría en la que nos condiciona. Gerente, cuéntanos más. Ustedes han hecho una estrategia que no se había visto antes en ningún hospital. ¿Cuál es? Sí, nosotros como hospitales públicos digamos que siempre hemos estado definidos a atender a los pacientes pobres del régimen subsidiado y los pacientes que son vinculados, que son asegurados por la Secretaría de Salud. Nosotros nos encontramos en la localidad de Engativá. La localidad de Engativá tiene una condición especial y es que el 83, 84 por ciento de la población pertenece al régimen contributivo. Entonces nosotros buscando eso y apalancándonos en las condiciones del hospital hemos logrado acercamientos y contratación con el régimen contributivo para poder, dando un excelente servicio a la altura de cualquiera de las clínicas de la ciudad, dar atención humanizada y completa y integral a los pacientes del régimen contributivo. Gerente, y ahorita con la crisis de la salud, ¿cómo está el hospital de Engativá? En ese momento creo que atravesamos como todos, con un problema de liquidez bastante profundo. Las EPS desafortunadamente no han cumplido con el papel que el gobierno les dio. Ellos no nos pagan las deudas. Nosotros atendemos a los pacientes y seguiremos atendiendo a los pacientes hasta donde podamos, hasta donde los recursos nos den. La Secretaría de Salud nos ha colaborado muchísimo en términos de facilitar los recursos para poder funcionar. Pero desafortunadamente si el tema de fondo no cambia, consideramos que no va a ser posible seguir, digamos que prestando los mejores servicios a la comunidad. Pero hasta el momento sí se puede prestar estos servicios. Sí, en ese momento no tenemos ningún complique y creemos que tenemos autonomía por ahí unos cuatro o cinco meses más si no aparece algún cambio estructural en el sistema de los que incluso el ministro nos ha planteado a través de los medios de comunicación. Bueno, gerente, muchas gracias. Mauricio, televidentes, como pueden ver, esto es una muy buena noticia para todas las personas que hacen uso de este hospital, las personas del CISBEN, las personas de más bajos recursos de la localidad. El hospital sí está en condición para prestar los servicios necesarios para todos los pacientes. Mauricio, yo lo dejo desde el Hospital de Engatiba. Continúa usted con más en el primer café. Gracias. Gracias. Gracias.